Música Hay un sinnúmero de historias fantásticas en la India de cómo las mujeres se volvieron místicas simplemente estando dedicadas a sus maridos porque ellas no los veían como hombres En la India esta ha sido una práctica ahora ha desaparecido por supuesto en la que se referían al marido como suami y él también hacía honor a ello Esto necesita una corroboración Así que cuando esto era así inicialmente las hormonas están ahí actuarán y harán ciertas cosas las emociones están ahí actuarán y harán ciertas cosas después de eso lo ves a él como una puerta al más allá Y como todos tenían algún tipo de entrenamiento espiritual en un momento dado naturalmente se convirtieron en guías mutuos para crecer y en gran medida en gran medida es a partir de este tipo de arreglo que miles de mujeres se volvieron místicas los hombres no porque eran solo puertas de entrada Los que pasan por la puerta llegan a algún lugar la puerta no llega a ningún lugar La puerta solo está ahí la gente va y viene ¿no es así? Hay tantos ejemplos fantásticos en la India de cómo las mujeres se convirtieron en místicas simplemente por una emoción unidireccional solo una ni siquiera ¿sabes? se desviaba por un momento Mira debido a la naturaleza de la educación por la que has pasado crees que puedes enfocar tu mente en algo pero no puedes ¿no es así? ¿Hola? ¿Puedes mantener tu mente enfocada ya sea en mí o en tu marido o en tu mujer o en tus hijos o en tu Dios o en lo que sea o incluso en tu negocio o en el dinero ¿puedes mantener tu mente totalmente enfocada durante 24 horas? ¿Hola? No Así que esta es la naturaleza de tu intelecto ahora mismo Entonces si quieres entrenar este intelecto para que pueda mantenerse así durante largos y largos periodos de tiempo es fantástico eso necesitará mucho trabajo pero tu emoción es capaz de algo así ha habido momentos en tu vida en los que estuviste emocionalmente muy fuerte con alguien 24 horas solo eso ¿no es así? ¿ha ocurrido o no? Entonces eres más competente emocionalmente que intelectualmente solo estoy tratando de decírtelo con delicadeza ¿hola? ¿está bien? Las damas dirán está bien es fácil para ellas los hombres tienen dificultades ¿qué? ya seas hombre o mujer esto es cierto para ti míralo y verifícalo tal vez tu amor no esté enfocado pero tu ira al menos está enfocada esa es una emoción si te fijas en la temperatura o en la intensidad ¿cuántos momentos de tu vida has conocido ese tipo de pensamiento que es de una intensidad abrazadora pero has conocido esas emociones ¿no es así? ¿hola? es más fácil aumentar la intensidad de tu emoción que aumentar la intensidad de tu intelecto porque eso requiere mucho trabajo mantener la intensidad del intelecto requiere una enorme cantidad de trabajo el problema en el camino espiritual es solo este estás enfocado así luego ves que tu destino empieza a organizarse en esa dirección luego te vuelves así luego te vuelves así luego te vuelves así luego este empieza a desmantelarse cada uno de los que ha venido al programa de ingeniería interior ha experimentado esto en algún momento que cuando vinieron al programa de pronto parecía que su vida tenía una trayectoria ¡pum! pero luego te distrajiste lentamente y se desmantela tienes que entender cuando fijas una trayectoria debes mantenerla si quieres volar si haces esto 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 de todos modos por aquí vamos todos ¿hola? no todos creen que van así no hay pruebas de eso para esto hay pruebas ¿sí o no? ¿tienes pruebas de que vas hacia arriba? no hay pruebas de que definitivamente irás hacia abajo a menos que seas de los que pueden pagar para enterrarse en Marte no, no el planeta el planeta te necesita aunque no seas útil cuando estás vivo cuando estás muerto al planeta le gustas sí, de verdad la madre tierra quiere recuperarte por favor no le niegues eso cuando decimos que la devoción es el camino la gente piensa que la devoción significa ir al templo ir a la iglesia o a la mezquita la gente piensa que devoción significa religión no, no, no devoción significa que estás organizando tu emoción de tal manera que funciona para ti absolutamente porque es solo en la emoción es solo en momentos de emoción que has tocado la parte más dulce de lo que eres ¿no es así? ¿Hola? ¿Has tocado eso intelectualmente? Muy pocos en el mundo créeme muy pocos en el mundo tocan intelectualmente un punto dulce la mayoría de ustedes ha tocado el punto dulce de su vida solo en la emoción ¿no es así? Los momentos más hermosos de tu vida son los momentos de emoción ¿no es así? Bueno puede que no haya durado ese es otro problema eso puede ser falta de manejo no eres capaz de manejar la situación de la manera que quieres porque tus emociones tu subjetividad está esclavizada a la objetividad del mundo y quiero que entiendas nadie en este mundo maneja su mundo objetivo de manera absoluta podemos manejarlo hasta cierto punto a veces nos funciona a veces no nos funciona ¿no es así? ¿Hola? a veces nos funciona queremos que nos funcione pero no siempre nos funciona pero nuestra subjetividad debe trabajar para nosotros siempre porque ella es nuestra estas personas pueden trabajar para ti a veces a veces se volverán contra ti a veces te ignorarán ¿es así? ¿incluso si tienes un gran romance? ¿Hola? incluso si tienes un gran romance a veces son maravillosos contigo a veces te ignoran a veces te molestan profundamente ¿sí o no? ¿hmm? entonces devoción significa organizar tu subjetividad de tal manera que la dimensión emocional de quien eres esté siempre a tu favor nunca en tu contra para esto tienes que engancharla allí y dejarla el destino está fijado debo haberte contado esta historia un viejo yogui llegó a las colinas Beliangiri las colinas Beliangiri significa las faldas de Beliangiri donde está el centro de Isha Yoga es una subida dura de unos 1500 metros pero empinada tiene más de 80 años lentamente quería subir la colina para llegar arriba porque hay un espacio sagrado allí arriba los comerciantes que están sentados ahí los idiotas nunca subieron a la montaña se sientan en la ladera y hacen negocios así que venden esto y aquello algunos comestibles y Beli ya sabes tabaco y este tipo de cosas sentados allí fumando miran a este yogui y le dicen oye viejo ¿sabes lo alta que es esta colina? ni siquiera nosotros hemos subido ¿crees que tú viejo chiflado puedes subir esta montaña? el yogui los miró y dijo y sonrió y dijo verán ya he puesto mi corazón allí arriba el resto del cuerpo de todos modos lo seguirá no se preocupen por mí mi corazón ya está allí arriba yo iré de todos modos donde esté tu corazón de todos modos irás allí ¿no es así? ¿ah? entonces esto es lo que usar tu emoción para manejar tu subjetividad significa que fijas tu corazón allí no hay cambios respecto a él ya está allí si miras para aquí si miras para allá hagas lo que hagas esto simplemente sigue arrastrándote en la misma dirección no hay cambios 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 Gracias.